A mi la fama no me dio nacer, porque la voy a dejar crecer Si lo único que me dio a mi crecer, la fama que tengo La voy a tener y aunque la envidia siga voy a sostener Yo sé que soy del barrio y la voy a crecer Tengo lo que quiero para dejarlos abajo, no sé por qué se aferran Guadalajara león, les está dando miedo Camino por la calle y a muchos me piden fotos La humildad me acompaña aunque la viva de loco Mi suerte ha cambiado, casi ya no me equivoco Empecé desde abajo, como lo hacemos todos Firme con mi pandilla, aquí nunca se traiciona Aún sigo con los mismos, puro LG Terranova Mi música sonando cuando andamos en la troca Nos vamos al hotel a follarnos unas morras Humilde, sin dinero, eso loco no importa Cariño de la gente, es lo que me alborota Aplauso de la gente, es lo que me emociona La fama te da eso si tú lo haces de cora Sin venta de drogas camino derechito Ando haciendo fama pero ahora sin delitos El rey de los coros se acopla conmigo El Cuba de la infierno se le hicieron los runcitos A mi la fama no me dio nacer A mi la fama no me dio nacer Porque la voy a dejar crecer Si lo único que me dio a mi crecer La fama que tengo, la voy a tener Y aunque la envidia siga voy a sostener Yo sé que soy del barrio Y la voy a crecer Tengo lo que quiero para dejarlos abajo No sé por qué se aferran Guadalajara, León Les está dando guerra La vivo como ninguno pero no fue nada fácil Loco yo no me rindo, no me quedaré en el casi Ando con Chavador, contorreando a las mamis El Joaquín y ese fama no la vivimos bien tranqui Ay mi lady, nunca lo desconozco Traiciones por el éxito, mejor me hago el sordo Todos ahora se pelean por la fama La vivo bien relax, tomando pura champaña Sin plata, pero ya me reconocen Me piden el autógrafo aunque se enoje Entonces seguimos haciéndolo de Cora Me vale tu envidia, a mi me llegó la hora Ahora esto ya no lo suelto Quise ser estelar en muchos eventos Ahora lo tengo, de Cora no miento Humildad, fama, ruca, lo que me tiene contento A mi la fama no me dio nacer Porque la voy a dejar crecer Si lo único que me dio a mi crecer La fama que tengo, la voy a tener Y aunque la envidia siga voy a sostener Yo sé que soy del barrio Y la voy a crecer Tengo lo que quiero para dejarlos abajo No sé por qué se aferran Guadalajara, León Les está dando guerra Menos traiciones Ya sé las cifres Sismo produce León, Guadalajara